Llegó la flor de Nochebuena y con ello comienza a sentirse el espíritu navideño en el puerto de Acapulco. Comerciantes informan que ya inició la venta a pesar de que la ciudadanía aún sufre los estragos del huracán Otis. Confiaron en tener buenas ventas durante las próximas semanas. Le invitamos a comprar la Nochebuena, esta de 150 y aquella de 2 por 150, la variedad que quiera. ¿Qué colores hay amiga? Hay roja, combinada, amarilla, rosa y colgantes. La comerciante Irma Balbuena Flores dijo tener 12 años trabajando en la venta de flores. Dejó en claro que para ella esta es la temporada más fuerte y que al mantener los mismos precios del año pasado, espera lograr mejores ventas. De ahí que tienen un estimado de lograr comercializar durante esta temporada mil macetas de Nochebuena. Primeramente Dios a ver cuántas se venden, pues ahorita ha estado más o menos bien la venta. En comparación con el año pasado, ahí va más o menos. Pues ahorita, el año pasado pues estuvo mucho mejor, ahorita por lo del problema del huracán, pues bajó mucho la venta. Sí, ahorita como un 50% del año pasado. Comentó que desde el pasado viernes comenzaron con las ventas en el puesto que se ubica entre las calles Durango y Oaxaca por el mercado de la Progreso. Cada año busca su noche buena para alegrar la casa, para que se vea bonita. Hasta que le dé alegría a la casa y no, dice al mal tiempo, ponerle buena cara. Sí, que se vea alegre la casa. Mencionó que permanecerá con la venta hasta el 24 en la víspera de la Navidad. Para RTG Noticias, Cristian Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!